ahí están las cariñosas miren ahí están las cariñositas ahí están interesante amigos hoy andamos por acá e iba saliendo ahí las puertas abiertas no sabía eso yo aquí le da risa a mi camarada porque es nuevo para mí esto no sabía que era así vamos a grabar acá en este lugar antes me comentaban que realmente no se podía caminar porque recuerden que había muchas muchas pandillas y como son lugares que muchas personas lo frecuentan se puede decir que es un poquito gente pues que llega a hacer sus cosas quizás cosas que venden y etcétera pero hoy en día gracias a la iniciativa de bukele hoy en día se puede caminar acá anteriormente no se podía lamentablemente de entradas con tu cámara o tu teléfono y te lo robaban muchas veces hasta te podían matar o te apoyaban con un cuchillo hoy en día así se puede así que por eso por eso hoy en día está diferente y por eso lo vamos a hacer amigos saludos saludos como están o cuidado pero ya me pasan ya me pasan arrollando pues aquí estamos miren en la avenida de san salvador les venimos ahora a visitar a conocer este lugar por primera vez porque realmente pues no lo conocía estamos acá este a conocer este lugar donde pues sí personas mujeres venden su servicio así que vamos a caminar un poquito aquí a ver qué más encontramos y de esa manera verdad extraerles un poco de contenido ustedes y conocer un poco cómo es esta vida y conocer estas calles que es por primera vez así que estamos en avenida de san salvador le llaman la avenida principalmente así que acompañen vamos a cambiar un poquito y así esa manera ustedes puedan disfrutar de conocer estos lugares que realmente yo no con yo no conocía así que vamos a ver qué vemos miren aquí está bien en la mera camisa del madrid miren que este camarada vendiendo miren a esa amigo anda con todo como el negocio eso me gusta me gusta miren aquí la raza vende zapatos de todo vente aquí zapatos teléfonos aquí las personas que necesitan una cosa para comprar están los teléfonos de amigos que también reparan cosas cosas electrodomésticas así es que acompañen vamos a cambiar un poquito acá están tan tan people miren ahí están unos people y ustedes saben que esos people están unos people están bastante enojados pues aquí amigos venimos caminando un poquito conociendo este lugar aquí hay de todo aquí hay música aquí hay comida restaurantes lo que ustedes quieran agarrar lo que ustedes quieran comprar lo pueden comprar aquí está bastante bonito está bastante fresco yo realmente nunca había venido acá es primera vez pero aparte de todo está bastante 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 bueno el clima está bastante fresco recuerden que es parte de san salvador y esa es la razón que está bastante fresco imagino y pues el ambiente está bien está bastante limpio eso lo increíble a pesar de que algunas personas me habían comentado a mí de que pues sí es bastante bastante peligroso acá no realmente hasta ahorita pues no ha pasado nada no ha salido nada miren parece que me tratan de mantener bastante limpio eso es bueno tratan de mantener bastante limpio y pues eso es bueno para todo también hayan de otra mes son dos personas dos personas que andan limpiando cuidado dos personas que han limpio o tres personas que andan limpiando aquí anda otra miren limpiando es interesante para mí se me hace agradable ahora entiendo por qué eso está bastante limpio si andan tres personas limpiando estas cuadras para que se mantengan bastante limpio vamos a salir caminando acá a ver qué más encontramos aquí miren vamos a ver vamos a ver qué más encontramos acá realmente realmente hay muchos hay muchos lugares acá que se pueden ver hay muchos lugares que usted donde te puede caminar verdad así es que aquí pues si hay personas que no están contentas ahorita no están gritando por ahí recuerden que este lugar miren allá atrás atrás allá atrás está gritando hay personas que pues si en este lugar vienen a vender sus servicios y pues hay personas que no están de acuerdo quizás que uno grave lógico yo no estoy grabando directamente a las personas pero parece que esta persona si no estaba contenta y estaba gritando recuerden a lo que yo me estaba comentando una persona anteriormente en este lugar parece que estas dos cuadras ahorita ya pasamos una cuadra lo tratamos de hacer un poco rápido porque las personas se molestan pero parece que este lugar está bastante se puede decir no tan agradable porque aunque ahorita pues recuerden que ya estaba asediado de las personas hoy en día está bastante tranquilo quiera o no no se puede uno quedar mucho tiempo acá porque todavía hay vestigios de las personas que vienen a hacer sus negocios acá de las personas que andan trabajando un día hay personas que se andan echándole ganas miren pero también a la misma vez hay personas que vienen a hacer a hacer sus cosas mira que es una peluquería aquí es una peluquería aquí otro negocio de comida rápida así que me estaban comentando también que para el otro lado para el otro lado es otra cuadra allá al fondo vamos a ir vamos a ir a ver si podemos cruzar acá vamos acompáñenos vamos a ir al otro lado que también este lado viene siendo parte aquí miren hay más hay más tienditas mira están viendo jugos y para allá aquí para san salvador ahí vienen llegando esa señora que estaba molesta pues nos vamos a ir estamos grabando aquí y la gente no está tan contenta recuerden que este lugar pues me estaban comentando por ahí unos unas personas de que está muchas personas de acá que venden sus servicios vienen de otro de otros lados quizás parte del salvador y también parte de otras partes de otros países vienen a vender acá entonces la gente no está no está tan contenta que uno venga a grabar estas cosas por acá entonces tenemos que irnos antes de que pase algo porque si la gente como que se molestaron un poquito ya lo que hasta me gritaron pero realmente nosotros no estamos grabando a ellos solamente quería mostrar un poquito así que vamos a irnos antes de que pase algo serio y así de esa manera lo metamos en problemas así es así es amigos tuvimos que salir corriendo porque si y este lugar la gente se pone de acuerdo porque realmente pues son dos cuadras tres cuadras cuatro cuadras más o menos tener una idea y como pueden ver ahí la gente pues está en sus en sus cuartos con las puertas abiertas yo realmente no iba a ir de un lugar así la verdad me dio cosa aquí estamos pasando por la cuadra pues no más que ya pues este un carro lógico este porque no se puede pasar caminando aquí fue mirar donde pasamos hace un momentito anteriormente ahí no se podía adentrar porque pues ahí anda un oficial y pues yo pregunté entonces anteriormente no lo podíamos sacar porque recuerden que pues no se puede pero si nos comentaban que ahí es antes estaba bien peligroso y que no se podía adentrar ahora lo que estaban comentando de que cuando no están de acuerdo ellas se pueden de acuerdo por teléfono y el que va pasando ahí y si no están de acuerdo de repente les salen y los atacan entonces nosotros tuvimos que salir corriendo antes de que fuera a pasar algo más más grave creo que era un poquito más pero no se pudo así es que pero hoy en día quiero no está un poco mejor pero quiero no ese se respeta a esas personas pero realmente pues es incómodo para mí yo me sentí un poco incómodo pero bueno así es la vida cada quien verdad vive la vida como vea como sé cómo es mejor para ellos mismos o pase la cámara no no hay problema no hay problema para hacerle de nada nada claro que sí pues amigos bueno miren fuimos a caminar un poquito a la avenida de san salvador era primera vez para mí pero me vine a dar una vuelta quería conocer quería saber cómo se manejan las cosas acá yo realmente nunca había ido a un lugar que pues mujeres ven a sus servicios de antemano les digo cada quien vive como desea vivir cada quien se rebusca como como desea rebuscarse para sobrevivir muchos lo hacen por su trabajo lo hacen para para vivir para llevar comida a su casa para comprar sus cosas así que este vídeo no es para criticar ni faltar respeto a las mujeres sino es para ver cómo viven las personas que realmente hay personas a veces sacrifican un poco de su vida arriesgando a una enfermedad o que las traten mal algunas personas para poder vivir entonces porque recuerden que este es un trabajo así que de esa manera de lo miro quizás no es de la manera adecuada pero pues hay otras maneras pero se respeta y yo creo que eso es muy importante respetar las opiniones y decisiones de cada persona así que por esa es la razón que yo vine aquí a la avenida a conocer yo no conocía pero ahora decidí tratar de grabar un poco y ver cómo viven estas personas acá ahora recuerden de que a veces antes de criticar necesitamos ver el historial o ver su vida pasada son muchas veces muchas personas de esta lamentablemente quizás tienen una vida bastante mal en el pasado quizás de descendencia de sus padres a mí de sus madres quizás han tratado mal y esa es la razón que la van los ha llevado a vivir esta vida hay algunas quizás que sus madres quizás fueron de esa manera y ellas aprendieron a dieron las ideas de los de las madres por eso están trabajando de esta manera y muchas de ellas quizás no es que realmente estén contentas de vivir y trabajar porque recuerden que este es un trabajo lo hacen para vivir muchas de ellas quizás a veces no están contentas pero lamentablemente a veces la necesidad los obliga a trabajar de esta manera ahora eso no quiere decir que no pueden trabajar de otra manera pero bueno cada quien convence al principio lo hacen a su manera y se dice respeta recuerden esto yo lo hice para poder ver cómo vive aquí la gente y muchas veces arriesgan su vida para llevar su comida a la casa así que esa es la razón y que antes no se puede adentrar así que amigos gracias a rato les traigo otro nuevo vídeo